¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, colaborando con la gente de la Barrio Anciano del Bosco. Colaborando con el Hogar de Anciano. Bueno, ¿y cómo viene todo? ¿Eh? ¿Cómo viene todo? Bien, bien. Tranquilo, tranquilo, pero somos varios y varios de comisiones que están colaborando. Bueno, mucha gente trabajando, ¿no? Sí, sí. Los materos y nosotros los bomberos. La comisión de bomberos y la misma comisión del hogar. Bueno, y hay que estar entre todos ayudando el Hogar de Anciano. Todos por el Hogar de Anciano. ¡Buenas noches! Los músicos también, todo lo que es todo a beneficio. Todo colaboración para el Hogar de Anciano. Bueno, y contame, ¿qué hay de rico para comer? Y al de tenés para comer acá, en esta parte, son los chorizos y las hamburguesas. De aquel lado, la bebida en el medio y de aquel lado las papas fritas. ¿Y se viene vendiendo? Sí. ¿Pese al frío? Pese al frío, sí, sí. Bueno, lo mejor y gracias por lo que hacen, ¿eh? No, 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 está bien. No sé, tío. Bueno. Sí, agarramos a todos acá, mirá. Hola, ¿cómo andamos? En la fula acá, ¿eh? ¡Ah, no! Mirá cómo están todos acá. Es una foto para todo el equipo. Quisimos estar presente para colaborar con esta cruzada. Y grande, ¿sí? Gracias a todos por estar. Gracias por venir. Vamos a, ahora más, hacer ritmo de samba y chacarera. Invitamos a todos los bailarines para que se arrimen, para que se saquen el frío. Y vamos a comenzar con una chacarera.